¿Qué es el daño de los oídos? En estos días tenemos mucha contaminación. La contaminación de forma indirecta hace que la exposición a los albergenos sea mayor y eso puede repercutir indirectamente en el estado de nuestros oídos. Pero lo que sí que hay una clara relación con el daño de los oídos es con el ruido. Vivimos rodeados de ruido en el trabajo, en el ocio, en las discotecas, en los conciertos y es verdad que muchas veces no lo tenemos en cuenta pero la audición que tengamos cuando cumplamos 50, 60, 70 años va a depender de factores genéticos, de los fármacos que hayamos tomado en la habitación pero sobre todo del ruido al que hayamos estado expuestos durante toda nuestra vida. Pues debemos cuidar los oídos sobre todo pensando en el daño de la exposición al ruido. Lo más importante es concienciarnos sobre la importancia del daño del ruido a largo plazo. Tenemos que proponer medidas concretas si vamos a estar expuestos al ruido en un concierto, en una discoteca, cascos, tapones específicos sobre todo concienciarnos de la importancia de la exposición al ruido. Quizá el mito más frecuente que tenemos en el paciente que tiene problemas en los oídos es que hay una relación entre la higiene y la cera. Todos elaboramos cerumen en los conductos adjetivos externos es un mecanismo protector fisiológico y no porque seamos más o menos limpios vamos a tener más o menos cera. Es una cuestión puramente fisiológica. Y quizá el segundo mito está relacionado con la limpieza de esta cera. Los malditos bastoncillos ópticos sabemos que aunque se venden para este fin son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque cuando los introducimos en los oídos vamos a conseguir algo de cera pero también vamos a impactar el resto de cera dentro del conducto adjetivo externo algunas veces contra el tímpano y podemos tener lesiones graves del oído y además vamos a dificultar la extracción de la cera por un especialista. Los otorrinos solemos decir que debemos limpiar los oídos con los codos. Es una forma de decir que no debemos tocar los oídos para nada que es el propio oído el que expulsa la cera y no debemos realizar ninguna maniobra. Y si ya tenemos problemas de acumulo de cera debemos acudir al especialista que debe hacer la limpieza con el microscopio, con el lavado, con lo que considere. Lo importante es que debe ser alguien con formación quien realice la limpieza de los oídos.